Hola, Socorrito. Hola, Juanita, ¿cómo les ve? Ya me mandaron a la lista de útiles y los tengo que llevar mañana y mañana tengo que ir de uniforme. ¿Y todo esto es para mañana? Sí. Ay, no. Socorrito, hágame un favor, termine ahí de hacer el almuerzo y lo que tenga que hacer y se va y me compra toda esta lista de útiles que yo no tengo tiempo para pendejear con eso. Vaya y me lo compra todo, que yo le doy la plata. Ah, bueno, señora, con mucho gusto. Alexander, necesito que se organizen los dos para que me acompañen por allá, que esta vieja me mandó que se a comprar un montón de útiles. Andes, cara, en vez de ir ella. Yo ya no estoy para esas pendejadas. Ah, en el centro nos vemos. Pero rapidito, que es que necesito ir rápido, amigo esa vieja. Bueno, vamos a ver qué fue lo que le pidieron a esa culicagada. Vea qué media lista tan larga, hombre. Tenemos que hacer esto rápido porque esa señora necesita los cuernos para mañana. Ese va con a Lechande por el otro lado. Mirar qué falta ahí. ¿Y usted con esta? ¿Yo solo? Sí, rapidito, pues, que esa señora necesita eso rapidito. Muérase, pues, no se demoren. Y ahorita nos reunimos allí a ver qué es lo que falta. ¿Cómo? Que son todas estas marijadas. Uy, no, pero ¿qué es esta cantidad de cuadernos? Uy, no, que es todo eso. Mira, mono. A nosotros que un cuerno nos duraba dos años. Pues claro, si nosotros no escribíamos nada. Pues sí. Yo no sé a qué íbamos por allá. Habla periódica. ¿Probeta? ¿Qué es eso? No, yo dije un huevón muy bonito. Llevémosle estos argollados grandes, vean. ¿Cómo a mí nunca me compraron de esos? Pues a duras penas tenía para comprarle esos de 50 pesos. Y hay de que le arrancaran una hoja. La pela que les daba, ¿se acuerda? No, que va uno queriendo ver esas modelos mamacitas en esos cuadernos. Y ustedes le daban a uno, es que, de florecitas. Ni siquiera de carros, pues, de hombre. Puros de mujer. Lo que sobraba. De malas. Esto era que tuvieran donde escribir, mijito. No jodas. A mí ni a ver. Entonces me voy a llevar uno de cuenta de esa señora pa' mi hija. Libros pa' colorear. ¿Libros pa' colorear? Pues si esa niña ya casi saca hasta la cédula. ¿Cómo así? ¿Esos pu***** están surtiendo a los de kinder o qué? ¿Usted tanto rato no ha comprado nada? Que hay cosas que yo no conozco. Me refiero, ya está a cuarto de primaria nomás. Ustedes es muy lento, la verdad. Y vea, que estoy a cincuenta años de papel higiénico. ¿Qué es el bubón? ¿Va a montar tienda o qué? Bueno, era listo el lápiz, papi. ¿Cómo así? Un solo lápiz debe ser tan hambre. Esa plata acaso es suya. Uy, ¿pa' qué más? ¿Cómo mamá nos daba uno y nosotros llegamos con la cartuchera llena? Uy, sí. Moringa y jengibre. ¿Qué es eso? Y es que ya no les dan colada. ¿Colada? ¿Pura bebida? ¿Cómo así? Y como esos lombricientos de nosotros sí les daban buena bienestarina con galletas. Y yo me ahorraba luego el desayuno cuando eso había una pobreza muy horrible. Acamine a ver que ya me estás como sacando la rabia. El sacapuntas, vea. ¿Y una vez o qué? Eso sí, con ese. No, yota, no lo sople. No es que lo daña. Eso pasa en mocosas. Vámonos, vámonos. Uy, diez mil pesos un cuaderno. Uy, que no me tomo tres cervezas. Vámonos ya, vea. Aquí piden escoba, recogedor, trapero, vea. Jabón de baño, toallas, estropajo. ¿Cómo así? ¿Será que los bañan allá o qué? Uy, mira esto. Machete, vea. Asadón, recogedor, carreta. ¿Cómo así? ¿Entonces no van a estudiar si no a trabajar o qué? No, no, no. Vámonos, vámonos. Qué descarados tan abusivos también. Apuesto que no usan nada de lo que han pedido. Se limpia pisos y todo. No, no, no. ¿Qué es eso, ma? No, no, no. ¿Qué es eso, ma? Serían cuatrocientos ocho mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto le dio esa vieja? Seiscientos. Hágale, pague, pague. Nos vamos con el resto a marcar para la casa. Para que lo coje. Hay balo allá en Santa Bárbara. Para que lo coje.